Contento, con muchas ansias, es un laburo que venimos hace, transitando ya 15 años, como bien decías vos, pero con muchas ansias sobre todo y con ganas de que sea una fiesta, está todo preparado para que así sea, así que bueno, vamos a ver que sale, así que los esperamos a todos para compartir esta gran noche con nosotros. Lo que va a haber, ya te digo, es un repaso general cronológico, vamos a hacerlo, de todo lo que fue la historia de la banda, vamos a tener invitados especiales, ex integrantes, quizás tengamos una sorpresita para todos ustedes, ex, no quiero adelantar mucho, pero bueno, es una sorpresa linda. Tenemos un homenaje para hacerle a nuestro gran querido que ya nos está mirando del cielo, Guillermo Sánchez, bajista de Rata Blanca, para quien no lo conoce, recientemente fallecido, así que bueno, aprovechar y mandar un abrazo a toda su familia y a todos los fans. Así que tenemos lindos momentos para compartir emocionantes, emotivos y con grandes expectativas para todos. Bien, voy a ir a hablar un poco con Gonzalo también. Esta es una banda que surge como un tributo, como un homenaje a Rata Blanca, una de las grandes bandas de nuestro rock. ¿Y qué pasa en la cabeza de esta banda que luego empiezan a componer y se van convirtiendo en una banda en sí misma y con sus propias canciones? Bueno, como decías, arrancamos como arranca cualquier banda, haciendo temas o covers, digamos, en nuestro caso de Rata Blanca porque coincidió por ahí que los integrantes tuviéramos los mismos gustos musicales. Y bueno, con eso arrancamos hasta que allá por el 2008 sacamos el primer disco nuestro, que se llamó En el Ojo de la Tormenta, que también por ahí fueron las ganas de querer hacer algo propio y ya por ahí, viendo que en La Plata ya teníamos un circuito armado y estaban saliendo fechas lindas por ahí, vimos la posibilidad de empezar a meter y a crear cosas nuestras también, que bueno, que fue lo que nos llevó a sacar el disco en el 2008. Bien, y ustedes, aparte de ser compañeros de grupo, son hermanos. ¿Cómo es esa convivencia? Y es lindo, la verdad que es lindo compartir con él estos momentos, uno como se enoja y lo puede mandar al diablo y después al otro día ya te amigás y le haces un beso y ya está distinto con los demás chicos, pero está bueno, está bueno porque aparte ya es un camino que venimos transitando, bueno, él es el fundador de la banda, la banda tiene 15 años, él tiene 15 en la banda, yo tengo 14, arranqué un año después, así que me acople al año el proyecto, pero está lindo, está bueno compartir eso. Con la familia, aparte, además de mi hermano, está mi viejo, que es el manager de la banda, está mi vieja, que es la que pone la sala desde hace tantos años y bueno, es una gran familia que labura atrás de todo esto. Bien, vamos a ver, ¿qué recuerdos tienen ustedes del show o de los shows que compartieron? Primero con ex integrante de Judas Priest y también con gente de Maiden, con el ex cantante original de Maiden. ¿Qué recuerdan de eso? Como platenses, son platenses, sí, como platenses, pues la verdad que es bastante importante para una banda. Sí, la verdad que bueno, varias cosas nos dejó la música, una de las cosas que nos ha dejado es haber compartido escenario con Tim Ripper Owens, cantante de Judas, y bueno, con Paul Liano, que fue uno de los primeros cantantes de Aaron Maiden, que tuvimos la posibilidad de compartir una gira por todo el país, recorrer diferentes provincias. Y también, bueno, tuvimos la posibilidad de estar en Luján, en el CCP de Luján, con Rata Blanca, que para nosotros fue un orgullo, porque bueno, como banda empezar a hacer tributos de ellos y después como consagrarte y compartir un escenario, eso fue en 2015, 2016, para nosotros fue un año también muy productivo. Está en proceso, como bien decía Gonzalo, el primero lo sacamos en el 2008, el segundo esperando momento, fines de 2013, y estamos amasando lo que es el tercer disco, de hecho vamos a estar presentando unos temas la semana que viene, el sábado de la semana que viene. ¿Dónde lo grabaron? Contanos algo de la intimidad de ese disco, es el tercero de ustedes, ya tenemos nombres, ya tenemos todos los temas, y dónde lo están haciendo. No, todavía actualmente no tiene, de hecho hay temas que le faltan el nombre, no está grabado nada aún porque estamos en pleno proceso de composición, pero bueno, ya como insisto, tenemos más de 5 o 6 temas ya terminados prácticamente, y bueno, la idea es hacer un disquito de 8 temas, no tan, el primero tiene 8 temas en realidad, ya el segundo es un single de 13, con una canción inglés que canta el señor Iván Censio, que es el cantante Weichmann, y bueno, este tercero aún no ha grabado nada, estamos en pleno proceso. El primer disco lo grabamos acá en la Ciudad de Plata, en Project Night, no sé si estando aún. El segundo disco ya lo grabamos en Capital, en el estudio WB, de la mano del ingeniero Leandro Boriccelli, y este tercero seguramente lo vamos a grabar ahí también. Bien, Guerreros va a estar el 17 de junio en Crisoles, pero este canal se ve en toda la provincia de Buenos Aires, ¿ustedes van a estar recorriendo? ¿Tienen alguna otra fecha pensada? Seguramente, actualmente no tenemos programada ninguno, lo que pasa es que este año decidimos parar la gocha un poco y meternos más que nada con la composición de este tercer disco, porque tenemos la suerte de laburar mucho, de hecho el año pasado estuvimos laburando mucho con el ex cantante de Rata Blanca, Gabriel y Marían, hicimos varios shows en distintas provincias y bueno, decidimos frenar la bocha para dedicarnos realmente a lo que creemos que es el tercer disco, y si no, no metan los tiempos, cada uno tiene sus responsabilidades, el tema laburo, familia y demás, entonces el tema que tenemos con la banda es el tiempo, pero bueno, así que tratamos de mojar todo al tiempo que tenemos para terminar el disco. ¡Gracias!